Muchísimas gracias Horacio. Bueno, estamos con integrantes del estudio BR. Nos acompañan, están con nosotros, Sibiola Biblacua. Nos acompaña Manuel Reitz. Le damos la bienvenida. Gracias. ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Por acompañarnos. Bueno, en programas anteriores hemos hablado de la registración de marcas y patentes, lo cual es importante, pero también es conveniente para una mejor organización colocar códigos de barra. Y hoy vamos a centrarnos en este tema. Ahora, la pregunta inicial, digamos, ¿qué es un código de barra? Bueno, un código de barra, a ver, no es un concepto jurídico, digamos, ¿no? Pero lo englobamos dentro de nuestra tarea como abogados porque lo hacemos ir de la mano de lo que es la registración justamente de un producto o de una marca o de una patente. El código de barra, como todos conocerán, digamos, es una conjunción de líneas y números, ¿no? Tenemos diferentes tipos de códigos de barra. El que nosotros por ahí más usamos en el estudio jurídico son los códigos lineales, que son las típicas rayitas que conocemos. Después tenés los códigos QR, que son los cuadraditos, ¿no? Se usan para diferentes cuestiones. Por ahí los cuadraditos se usan más como para identificar alguna institución, algún comercio. Ahora ya todos los celulares, digamos, con las nuevas tecnologías, vos directamente, claro, leen ese tipo de código. No así los códigos lineales, que se usan más para la parte comercial, todo lo que es identificar algún producto. Para que la gente entienda, quizás muchos cuando van al supermercado, en cada producto ven que hay una barra, digamos, con números y con líneas, y que cuando uno va al cajero pasan esos productos precisamente por ese lugar donde están todos esos números. Lo que nosotros hacemos es precisamente gestionar los códigos junto con las marcas y las patentes como un servicio integral, digamos, dentro del estudio, porque cuando uno tiene o comercializa un producto, tiene que tener todos estos frentes, digamos, preparados. Así que es lo que nosotros hacemos. Por eso hoy venimos a hablar de esto. Perfecto. ¿El código de barra funciona en cualquier producto? Funciona en cualquier producto. Sí, sí, sí. Igual hay que hacer por ahí la diferenciación, que cada producto debe tener un código de barra distinto, ¿no? Bueno, por ahí, digamos, si alguien comercializa, no sé, alpargatas y le cambias el color de la alpargata, ya con que cambie de color o de talle, ya implica un código de barra distinto. En el caso de productos, por ejemplo, alimenticios, por ejemplo, las galletitas, uno puede ver que la misma marca de galletitas quizá viene en diferentes cantidades. Bueno, para cada una necesita un producto. Por eso, si hay algún comerciante acá en Paraná que desea comercializar algún producto alimenticio, no es que es un solo código para toda una línea de fideos, sino que, por ejemplo, tiene que tener un código para cada cantidad, digamos, de ese producto. Ha surgido esa duda, digamos, en nuestros clientes. Si vos vendés, por ejemplo, no sé, fideos, como decía Manuel, o galletitas, no es lo mismo el código de barra que vas a usar para la galletita de 200 gramos que para la de un kilo. O si vendés escone o otro tipo de masita, o medialunas, por ejemplo. Bueno, ha surgido esta duda, entonces, está bueno aclararlo, porque sí, necesariamente es un código por producto. A los efectos de, a ver, de que el comerciante puede identificar con el lector, con ese lector, identifica cuál es el producto que la persona está queriendo comprar. O, con las grandes empresas, ¿para qué es lo que lo usan? Es para todo lo que es el inventario. Para que no tenga que haber una persona contando cuántos paquetes le quedan o cuántos tiene que exportar, supongamos, ya estamos hablando de, bueno, de grandes comercializaciones. Entonces, ya con solo pasar, digamos, al lector, ya sabe cuántos hay de cada cosa o qué está en faltante. Es como que, digamos, el código sería el DNI de cada producto. Con eso se individualiza quién lo hace, cómo lo hace, cuál es la fábrica, el inventario, digamos, para que la gente entienda. Sí, por ahí en los supermercados, por ejemplo, a todos nos ha pasado que quieren pasar el producto y no lo lee, ¿no? Y la persona, el cajero, tiene que estar numerito por numerito anotándolo. Entonces, claro, por ahí, teniendo un código de barra bien hecho, bien impreso, evitas estas, a ver, dilaciones en el tiempo, pero también las equivocaciones, porque uno es humano y puede poner mal el número y ya eso corresponde a otro producto, ¿no? Perfecto, muy bien. Se las complico un poquito. En las películas de ciencia ficción muchas veces se colocan sobre el cuerpo humano códigos de barra para identificar a las personas. Y sin ir más lejos, sin ir muy lejos, en años anteriores hubo un proyecto para que el documento de identidad fuera un código de barra. Entonces, uno con solamente pasar por una lectora se identificaba, ¿no? Sí. Pero esto, por suerte, quedó sin efecto porque estaríamos todos marcados. Sí, bueno. Ahora, digamos, para lo único que vemos y que funciona el tema de los códigos es para los productos. Después hay otro tipo de códigos y marcas que son, por ejemplo, para la marcación de animales y demás, pero eso es otra cosa. Bueno, creo incluso que, con respecto a lo que vos decías, obviamente no en Argentina, pero me parece que en Europa, si mal no recuerdo, en Alemania, salió una noticia hace poco, hará una semana, que los alemanes están metiendo en el microondas su DNI porque viene con un chip que es una especie de código de barra. Entonces, cualquier cosa que la persona haga con su documento queda registrado. O sea que estamos como muy cerca. Como un servicio de inteligencia por parte del Estado para detectar, digamos, qué es lo que uno hace o no hace. Perfecto. Y meterlo en el microondas y anular el chip, ¿no? Exacto. Bien. Otra pregunta, la última en este caso. ¿Cuántos códigos de barras existen? Yo creo que se discrimina según la cantidad de productos, objetos, elementos que se estén utilizando, ¿no? Y es como vos decís, dependiendo del packaging, eso también va a ser un código diferente. Cada producto, ya sea que cambie de color o que cambie de tamaño, también lleva un código diferente. Y como decíamos hoy por ahí, para lo que son productos comercializables, generalmente se está usando lo que son los códigos barras lineales, no los bidimensionales que sería el código QR, digamos. Si una persona va al estudio queriendo adquirir códigos, bueno, nosotros lo que le decimos es cuántos productos tiene y en base a eso nosotros gestionamos todo este trámite para los códigos de barra que, si uno los pide por empresas multinacionales o internacionales, eso se paga en dólares y es mucho más caro. Entonces, por supuesto que nosotros lo hacemos en moneda local, digamos, y es más barato. Y por cantidad siempre es más barato también. Generalmente nuestros clientes cuando necesitan, no necesitan un solo código, ¿no? Porque si una persona tiene una pyme o una empresa y realiza varios productos, digamos, generalmente son más de uno. Hay un mínimo de 20 productos, digamos. Generalmente se manejan, digamos, las pequeñas empresas arrancan más o menos de esa cantidad y después sí, obviamente tenemos clientes con muchos más, digamos, productos por obviamente la movilización que tienen ellos a nivel económico también, digamos. Muy bien, muchísimas gracias por venir. Muy amable, gracias por estar con nosotros. Adelante Horacio, adelante ustedes.